Bienvenidos, mentes curiosas, a un viaje cautivador en las profundidades del océano. Prepárese para asombrarse mientras nos sumergimos en los secretos de la cadena montañosa más larga de la Tierra, la imponente cordillera medio-oceánica. Con una extensión asombrosa de 65.000 kilómetros, esta majestuosa cordillera submarina sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del mundo. Sorprendentemente, está menos explorado que los reinos distantes de Venus o Marte. Si bien hemos logrado grandes avances en la exploración espacial, las maravillas ocultas de nuestro propio planeta nos invitan a profundizar en sus misterios. Medocean Ridge, velada bajo las olas, presenta una frontera inexplorada que ofrece a los científicos y exploradores una gran cantidad de conocimientos sin explotar. En estas profundidades prospera una asombrosa variedad de vida, desde fascinantes criaturas de las profundidades marinas hasta ecosistemas vibrantes que florecen en medio de la oscuridad. Tecnología de punta e intrépidos exploradores se adentran en el abismo, arrojando luz sobre los secretos que se esconden bajo la superficie de nuestro océano. Estos valientes esfuerzos descubren maravillas ocultas, revelan el intrincado funcionamiento de nuestro planeta y amplían nuestra comprensión del mundo natural. Al concluir este increíble viaje a las profundidades de Medocean Ridge, recordemos que los mayores misterios de la Tierra a menudo se encuentran justo debajo de nuestros pies. Entonces, abrace las maravillas que le esperan en nuestro propio patio trasero, y deje que los misterios de Medocean Ridge inspiren su sentido de exploración y encienda una pasión por comprender el mundo extraordinario que llamamos hogar.